Antes de comenzar con el vídeo, quería mandar saludos a los miembros del canal. En el nivel 3, Placidox con un año y 5 meses. Y en el nivel 2, Shinichikudo, en su cuarto mes como miembro, muchas gracias por su apoyo. ¿De verdad necesitan agregar a otra isla para cargar mi teléfono? Hay una fila. Ah, otra humana. Niña, ¿por qué estás triste? Destruí el portal, y no puedo regresar a casa. ¿Tú crees? ¿De dónde conseguiste todas estas cosas del mundo humano? Bueno. Mira esto niño. Tengo joyería humana, utensilios, e incluso armas. Wow. ¿Qué es Disney Plus? No, lo leíste mal. Espera, que den. ¿Cuándo aprendiste a cocinar? Tú sabes. ¿Cómo estuvo la cita? Te amo. Yo también te amo. Las palomitas estaban deliciosas. Genial. ¿Todas las brujas tienen gatos negros? Nada. ¿Hay vampiros en las islas hirvientes? Sí. ¿Qué hay de las jirafas? No las menciones. Luz, quítate esa estúpida máscara. ¿Cómo supiste que soy yo? Sí, no veo tu parte inferior de la cara, pero no significa que no te reconoceré. Oh. Tuve que usar a mis agentes de ambos mundos para atraparte. ¿Espera, ambos mundos? Exactamente. Te conozco por lo menos un día, claro que puedes vivir conmigo. Aunque es ilegal. Ciudadanía, otros documentos, ya puedes estudiar en nuestra escuela. Tus acciones son ilegales. Y ayudar a tu enemiga. La buena brujasura, libro 2. Página 117, línea 42. Amén. Bueno, ¿vamos a la próxima clase? Sí. Amity, ¿pero tu pierna ya está? Sí. ¿Espera, cada año un adolescente, tiene que arriesgar su vida para derrotar a un monstruo, que puede aterrorizar a todos en las islas? ¿Y la única red de seguridad, es la criminal más reconocida de las islas? ¿Eres realmente el director? ¿Espera, cada año un adolescente, tiene que arriesgar su vida para derrotar a un monstruo, que puede aterrorizar a todos en las islas? ¿Tienes algo en tu mejilla? ¿Qué es? Soy yo. Ok, bye. ¿Está muerta? No, peor, está enamorada. Aquí vamos de nuevo. Esta es la tercera vez en esta semana. Necesitas controlar tus orejas y quietas. Lo sé, lo sé. Lo siento. Luz, ¿quieres firmar mi yeso? Seguro. Espera, ¿qué? Al firmar este yeso de pierna, usted acepta salir con Amity Bleak por el resto de su vida. ¿Por qué no? Y desfalleció. No, 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 no. Paso en łydera. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.